Canta y le di un mil trinos al ave que canta Le dio fundamento al hombre precoz Le dio fundamento al hombre precoz Y el león feroz le regó el talento Le dio el ver violento La comida de manta dio al rico la llanta De finos metales y eco celestiales Al ave que canta y eco celestiales Al ave que canta Echa cabezo, echa cabezo Y eso que está pensado a vos todavía, a ver A ver, a ver, a ver En el libro, cátame A ver, a ver, a ver De la sesi Y es todo que escuchas mi canto, oh querido hermano, que escuchas mi canto, glorifica el santo, Dios resobrado, que tientas mis manos, así el mundo entero, hoy este trobero, en predicación, si a mi versación, no sé tu sendero, si a mi versación, no sé tu sendero. Música Un sabor que encanta, Dios reina garganta, al indio salvaje, y un bello plumaje, mi hermano al ave que canta, y un bello plumaje, hay al ave que canta. Música La verde esperanza, de aquel Cristo amado, la verde esperanza, de aquel Cristo amado, que hacía glorificado, con esa alabanza, mi canción de alcanza, mi beso sincero, com shops Música Las ganas de compayas, madras, valga y madruguengo. Y de aquella con fervor, me manded señor, tu frente, tu sendero. Me mand chose señor, tu frente, tu sendero. Música Ay, le, 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 yo nací poeta, desde que nací, y por eso aquí, no me ven libreta, vine de la prieta, siguiendo un nivel, y el Dios de Israel, las gracias le doy, porque canto hoy, sin ningún papel, porque canto hoy, Asturito, sin ningún papel. El niño Jesús, murió la pastilla, el niño Jesús, murió la pastilla, y a la pastilla, y que en cada esquina, nos brindes tu luz, que con su luz, traiga con estreno, vuelve mi sereno, a todos por igual, y que haya en tu hogar, luz en tu sendero, y que haya en tu hogar, luz en tu sendero. Una más Sigue a este cantor, donde quiera estés, sigue a este cantor, donde quiera estés, Y demostraré, que soy profesor, soy el instructor, de manera fiel, no me pongo cruel, en mi suelo santo, Porque si yo canto, sin ningún papel, porque siempre canto, a mi hermano, sin ningún papel, Un aplauso, y buen día, uno dirigido, Calito Torres, de esta vez,